El euro, digo realmente con todos ellos que he dejado salvo a un lado de los pasajeros. ¿No? Que ya pasa el euro desde diez años, que ya lo llevo ahora. Yo me quedo tirado, por dios. Yo he pensado que soy yo, he pensado que he pensado que es un par de baño, que es un par de baño. Y yo he pensado que es un par de baño. Porque los manos, tampoco tan fichados. No me lo digo, porque tan fichados, tan wellados. Y decía que no me lo he dicho. Y después me lo hacía, me hizo las manos. Pero, no las comienzas de la luz. Un fuerte aplauso.